sean todos muy bienvenidos estamos aquí en este capítulo extraordinario de la pura verdad de nuestra casa aquí de chile actores y tenemos a la increíble la primera show woman chilena está maravilloso este momento no espérate yo es que aquí necesito ir a darle un beso gracias por estar aquí no gracias por la invitación estoy honrada honrada estar en la casa de chile actores la leyenda ambiente verdad no absolutamente show woman cantante actriz comediante productora de televisión formadora de talento bailarina bailarina o sea y las hace todas un lujo tenerte hoy día maitén la verdad que el camino ha sido bien variado y bien disfrutado además por mí mucho 60 años de carrera sí incluso son más pero es que lo estoy circuncribiendo allá profesionalmente yo antes empecé dos años antes de eso en venezuela en puerto rico pero ya en chile es que ya me enfoqué mucho más y ya también empezó la música tomar un lugar y empecé a consolidarlo tenemos papelito para ti ya vamos a partir tal vez tengo tantas cosas que hablar conmigo si hay muchas preguntas ya primera palabra pinpon pinpon tienes que hacernos lo primero que se venga a la mente ya una palabra una frase algo corto ya cine todo necesidad de explorarlo a fondo siempre todo y siempre me encantó buenas palabras ya arte en chile un momento con mucho freno siento que no es el momento he vivido y he presenciado y compartido en chile otros momentos más llenos de de actividad y de riesgo y de aventura encuentro que estoy un poco paralizado mi palabra es necesario ¿tiene que ser una sola palabra? no eso está muy bien eso me cuesta mucho saca tú un papel la saco para preguntarle a ustedes exacto tú vas a hacer a ti danza me encantaría saber más ok ay expresión no ya no a esta se fue le encantó está bien lo vamos a sacar y seguir sacando que fresca inspiración pero es que eso ¿dónde? inspiración es lo que uno necesita siempre para todo lo que desarrolla mucha inspiración y mucho mucho riesgo me encantó necesario y riesgo sí riesgo absoluto última ronda de papelitos ya última ronda instagram ah no regio regio yo aparecía el mundo piensa que no hago televisión hace tantos años ya estoy en otro lugar y sin embargo tengo la posibilidad de estar presente y de una manera que para mí ha sido muy gratificante porque es como yo no como un rol no como un rol que es algo que he habitado en muchas ocasiones en mi vida personajes he hecho a otra gente no esto ha sido un encuentro conmigo misma frente a los demás ay me encanta oye al tiro de tu instagram chica maitén chica maitén chica maitén chica maitén ahí síganme y si no mm estudio porque estudio cine con una s nomás estudios que es mi estudio donde estoy ahora ranchada con los niños y los jóvenes oye sí vamos a hablar de eso ok chica maitén saque un papelito me faltó el último ah me faltó ah verdad se la jugó la respuesta y no sacó el papelito ah chuta a ver vamos esa fui yo yo pensé que ya estaba y en la mano esa pregunta ah estupendo ni lo uno ni lo otro sino todo lo contrario ay eso fue una maravillosa obra de teatro musical no teatro musical era sí teatro y música que hice en la taquilla nuestro teatro uno que construimos con mi esposo y que marcó cosas importantes en mi compromiso con Chile la mirada que tenía de Chile fusionaba con el humor fue la primera cosa más atrevida tal vez que hice donde la gente imaginaba que yo era una tallera divertida de la tele pero que no pensaba mucho ni me complicaba nada y de repente este espectáculo me permitió decirles qué pensaba en otras áreas quién era yo también que es algo que el público a veces no sabe de los que hacemos caracterizaciones profundiza problemas con la dictadura tuvo algunos problemas no tantos porque al final de cuentas yo no era una mujer con un compromiso con una fama de política entonces dejar pasar a veces la obra era más conveniente que frenarla pero sí habían avisos de bomba en el baño siempre el público esperaba que entraran nos revisaran pasaran y después seguíamos con la obra ¿de qué se trataba la obra? la obra estaba inspirada en una frase que había dicho Pinochet en algún momento un periodista que le preguntó qué pensaba de determinada situación y eso le digo mire señorita esto no es ni lo uno ni lo otro sino todo lo contrario y nosotros ¿qué habrá querido eso refleja muchas cosas y nos tomamos ahí lo hice con tuvimos un panel de gente increíble de guionistas muy importantes en diferentes Rufino Montealegre Montenegro mucha gente que participó y me dirigió Ramón Núñez para mí fue la primera vez en mi vida que me había dirigido una persona con una pase teatral tan fuerte que no la había escuchado ni pasado por mí desde la cuna que mi papá transmitía en eso entonces fue tremendo proyecto y con música y con baile se fusionaba todo creo que fue un gran riesgo nuestro una gran necesidad también de hacer algo ¿qué año fue eso? el 86 creo 85 86 y eso marcó ya una entrada mía a un espacio de testimonios de compromiso pero siempre a través del espectáculo pero de decir bueno ¿en qué lugar estoy? yo pienso que empezaba a ser muy importante en Chile saber quién era quién no podías estar oculto frente a a lo políticamente correcto a quedarte callado o que la gente pensara que como estabas en el canal 13 tú pensabas de esta manera como tú estabas en el 7 debías pensar de otra y hubo un momento de decir realmente quién soy lo que pienso y sigo con mi yo no me voy a dedicar a eso tampoco eso fue oye muy bonito muchas gracias por compartir esto oye Maite acabas de hablar de que tu padre también te hablaba un poco desde la cuna que viene esto del teatro cuéntanos un poco cómo fue tu tu vida desde chica en conexión con el teatro siempre o sea siempre yo cuando pienso en este Chile de Actores que como eslogan tienen gente que se transforma y todo eso creo que mi vida y mi infancia estuvo totalmente marcada con eso mi padre enseñaba en la casa mi padre probaba sus maquetas de rostro y las colgaba a la orilla de mi cuna hacer un mastic para envejecer y poder hacerse una nariz o algo un maquillaje que te estoy hablando el año 53 fue para el actor de la católica tenía su baúl profesional tenía su baúl creaba los mastic los envejecía buscaba lo que quería uso el primer lente de contacto hecho a mano artesanal porque el rol necesitaba ojos azules entonces en ese en ese ambiente me formé y los personajes eran importantes sobre todo las voces porque él probaba no había rol que no tuviera una identidad a través de una voz y yo creo que eso lo traje al happening cuando creé en los personajes después me quedó siempre estuve rodeada de la creación de las ideas de los roles de los personajes tal vez por eso les digo que destaco que ahora he sido yo persona mucho más tiempo porque siempre estaba envuelta en eso él era muy apasionado de esto fue ganador el premio al mejor actor del mundo en el festival de las naciones en París algo que le pesó más negativamente en Chile que positivamente ¿en serio? ¿por qué? bueno eran otras épocas él había estado en la católica tres años pero nunca nunca regresó porque ahí viajó y se ganó el premio al mejor actor del mundo y él dedujo que ya para qué seguía estudiando porque ya estaba en la industria haciendo cosas creando experto en Chekhov siempre los monólogos de Chekhov eran sus fuertes entonces su regreso a Chile fue un poco duro él sintió que no hubo el respaldo de sus pares ni del medio para darle la oportunidad que con ese premio él merecía entonces se autoexilió emigró se fue de Chile y fueron sus países Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela su gran casa final en Venezuela hay biografías de su vida hay tratados especiales de él como el gran comediante de las Américas que no encuentras en Chile esa es como la parte que tú dices wow qué curioso fue todo eso oye él tenía una compañía viajaba él era la compañía teníamos una compañía que se llamaba la pequeña compañía que era mi padre mi madre y yo los tres más yo soy que era el actor Fernando Yoso viajaba con nosotros y César Martín el productor esa era la pequeña compañía el único que estaba en escena era mi padre con sus tres roles yo estuve con ellos en esa función dos años entre los ocho y los diez de viajar con ellos y esa razón que dejé el colegio formal y que empecé a estudiar de otra manera por el camino itinerando porque mi madre tenía que decidir o se iba con mi padre y acompañaba y lo potenciaba y lo ayudaba que era como subrelacionadora pública o se quedaba creando la hija aquí en Chile o la hija se iba mejor para allá en las circunstancias de lo que tuviéramos que vivir y no nos separamos durante por lo menos dos años y estudié de otra manera de manera particular libre lo que fue surgiendo y empecé a actuar pero yo les digo que yo pensaba que todas las familias eran así me imagino es que es lo que uno vive con mis compañeros de colegio dicen no tuve tú me puedo estar tercero laboratorio compañero de colegio después estudié de otra manera yo no sabía cómo era el mundo era arte toda la gente se dedicaba a esto todos los que tú conocías estaban metidos claro yo no podía entender que la cosa podía porque la gente dice usted sufrió mucho por no tener una infancia normal esa era una infancia eso era lo normal y tú eras parte de la compañía tenías un rol claro sí acomodaba me daba mucha plata poniendo nanita de 8 o 9 años pidiendo asentando a la gente pasándole el programa te iba bien te iba bien aparte que como nos fue bien y éramos embajada cultural pues déjate cosas teníamos un pasaporte familiar con una foto a todo el mundo y la primera función la dábamos en cada país en la embajada para los diplomáticos no si tuvimos como todo un vuelo tan especial con todo esto estamos hablando de los años 50 50 50 yo creo que me sumé a ellos como 57 57 58 después nos fuimos a Perú a Venezuela donde me quedé con mi madre dos años más hice una película con mi papá en el 56 en serio como él estaba actuando parece que me consiguió un pituto ahí hice una escena hasta con texto así que ¿cuántos años tenías? unos 8 debo haber tenido un viaje a Santiago mi primer audiovisual un viaje a Santiago y estaba mi padre y habían grandes actores en la película y después mirando los créditos mi hijo que le encanta escarbar en Max me dice mamá le voy a mandar los créditos del viaje a Santiago acaban de restaurar Víctor Jara también entre los actores o sea los dos tuvieron un rol más o menos igual ni tanto más uno que el otro era mucha gente que estaba haciendo cosas en ese momento y que eran gravitantes en el en el mundo artístico teatral y mucho más no sé había una una exquisitez de cosas distintas que luego cuando entra a la televisión años después cambia de una manera muy fuerte Maitén perdón me quiero quedar un segundo en estos créditos y cállame párenme no nada no quiero callarte pero hay algo que me quedó están estos créditos que tú dices que aparecen esos créditos porque me enteré de que tu carnet no dice Maitén Montenegro no ¿qué dice? ¿qué es lo que dice? bueno en el tiempo descubro que mi padre tenía un seudónimo y eso era como muy habitual en el mundo 50 que se yo porque tú lo que tenías era una cartelera con tu nombre entonces siempre la idea era que ese nombre fuera llamativo impactante escrito y él se llamaba Raúl Vázquez y era como no tenía tanto él pensó que Raúl Montenegro ha sido una cartelera más imponente y de ahí fuimos los Montenegro para siempre nosotros yo me llamo María Teresa María Teresa Vázquez yo creo que en ese crédito eso te ibas a preguntar ¿cómo aparecía? María Teresa claro ¿qué te pasa? con crédito con texto ¿por eso? y en esa época había que doblar el texto de lo que habías hablado en la película por si esta cuestión no era así nomás entonces sí fue mi primer nombre luego tuve como nombre Maritén Maritén Montenegro después derivé y mi padre en un encuentro de un día con él porque nuestra presencia fue muy esporádica siempre mi hijo estuvo investigando que el Maritén es un arbusto de Chile y tiene árboles tiene flores todo el año y es entonces iba a llamar Maritén como el Maritén entonces me pareció me hizo sentido y de ahí de los 70 me acaban pasarse al Maritén Montenegro claro me quedé con la mayoría de él pero la gente no tenía ni idea que yo tenía otro nombre era muy habitual tener ese nombre nadie sabe que tú tienes otro nombre yo creo que hasta a ti y se te debe olvidar no sé cantar no lo que se me olvida es cuando voy al médico y dice María Teresa Vázquez y ahí estoy yo escribiéndole ¿quién es eso? ah no yo verdad que soy yo ay como es que me llamo claro y fui mucho pero además eso inició el camino de hacer muchos roles yo yo creo que Happy me dio el empujón más grande porque ya había estado explorando todo esto en radio yo como les decía volví a Venezuela había televisión en Puerto Rico y Venezuela yo actué allá y aquí había que estar en la radio y en el disco claro y era como uy ya no me veo ahora es otro el camino entonces empecé a explorar a trabajar en el radio empecé a buscar otras formas y en radio cantando cantando todos los días había show en vivo claro radio cooperativa portales y la agricultura cada vez esos tiempos se cantaba y cantaban en vivo corporación tenían que entretenido porque está en vivo con los valentines Trujillo dirigiendo los barraganes que eran músicos de la época banda con brass y todo tenían jingles para los comerciales jingles así como para la canta eso entonces había jingles había humor estaba Lana González con un sketch de humor estaba de Calixto o sea los actores estaban muy presentes y te digo con la televisión después después del 66 yo empecé en 64 en Canal 13 con Marianela tenía un programa ella en Canal 13 y Canal 13 estaba en la Universidad Católica en la Alameda en tercer piso una cosita chiquitita recién partiendo recién partiendo entonces partimos y yo siento que los actores estuvieron fueron una pieza fundamental ya que estoy en la casa de los actores de la televisión en sus comienzos porque tanto en la radio como tanto en los estelares nosotros nuestras grandes estrellas sobre todo en dictadura en los 80 nuestras grandes estrellas fueron los actores yo había terminado Happening que es una etapa que podemos conversar así como juntas solas pero termina Happening me voy al 13 a martes 13 a producirlo y Sábado Gigante y todo incluía estelares yo ahí llevaba estelares actrices que interpretaban a la Evita como lo hizo la Sonia Vivero la Liliana Ros que me dijo Bonnie and Clyde Noguera que hizo a Jesucristo superestrella Ramón Núñez que hizo Herodes en otra obra Liliana Ros que hizo Bonnie and Clyde los actores eran nuestras estrellas y se transformaban y tenía los dos canales tenían un área no de maquillaje solamente sino que de caracterización con un profesional contratado siempre para eso en el 7 Jorge Hidalgo en el 13 Juan Cruz que venía del municipal que había hecho entonces había mucho respaldo a todo eso y los actores eran nuestras grandes estrellas no venían a Chile en los 80 tantos artistas de afuera era caro algunos no querían venir por el régimen que teníamos con la dictadura entonces era como en casa había que abastecer de muchas ideas y el teatro fue fundamental en la televisión le dio un gran empuje vinculándose a la música de una manera fuerte y al mismo tiempo siento que llevó delicadezas artísticas que eran importantes y nos trajo la crítica porque todos los críticos eran no había críticos de televisión especializados habían de teatro y de ballet y de ópera y ellos empezaron a criticar la televisión nuestras actuaciones entonces la opinión y el juicio tú aprendías con una crítica o sea mira el desarrollo del personaje la transición la potencia que en tal parte realmente dicen todo cuando canté todo eso estaba haciendo increíble entonces creo que fue dorado dorado para los en los 80 su aporte muy y yo lo lo acogí siempre porque venía con Happening ya con la misma idea de crear personajes de habitar otras vidas oye hablemos del Happening ahí está ahí ya quedámonos un poco en el Happening que ha sido un boom increíble que hasta el día de hoy es un referente y uno se recuerda la Valquiria todos los personajes Susana Sicily primero cuál es tu favorito es que me encanta la Valquiria porque está muy entretenida ella no tiene ningún problema es que qué quiere decir a la vida no tiene nunca un problema ella no tenía nunca un problema me gustaba mucho y era del sketch de la oficina la oficina ahora de lo profundo de mi corazón la Susana me interpretaba porque tenía cosas que a mí me encantaban como persona simple sencilla que lo pasa bien y que no se complica pero que es buena es profundamente buena como bien inocente muy niña siempre muy niña muy niña entonces mientras tú la habitabas te sentías así yo creo que el Happening me permitió descansar a mí como persona como María Teresa Vázquez mucho esos tres años y habitar en estos personajes y tener su vida claro tener su vida su simpleza su humor y era era capear tu propia vida y en el Happening era muy luminoso además lo que hacías tú solo tenías un rol de intérprete o hacías otras cosas nosotros hacían todo nosotros hacíamos todo la verdad que el Happening surge como una la el rebalse de de muchas oportunidades en que los cinco estas cinco personas se habían vinculado en proyectos aislados mi primer trabajo fuerte en televisión fue me falta un aro acuérdeme se me olvidó está por aquí eso no es justo te digo porque yo soy muy preocupada me di cuenta ok salvando ese detalle frívolo el Happening a ver nos conocíamos yo había trabajado con los hombres con Ravani Alarcón y Pedrero con el chino desde el 64 en que le pedí la primera canción y la grabé en el 66 lo conocí habíamos hecho cosas en el Bim Bam Bum en un show mi show en Canal 9 el show de Maite Montenero en Canal 9 en esa época en Chile el Films luego Maite en 72 que lo hice en el 13 y también en un show había estado con Pedrero y en el 68 el May Jope que fue otra agrupación que yo participé estrenamos el Violinista en el Tejado Chicago un divertimento en Televisión Nacional y ahí los productores eran Ravani Alarcón y Pedrero no estaban actuando luego hicimos Jesucristo Superestrella todos nosotros involucrados en eso Jesucristo Superestrella Andino Super Andino que fue la partida de la televisión a color lo hicimos para el lanzamiento de la televisión entonces nosotros habíamos estado en tantas cosas juntos que como que el Happening era lo lógico de juntarnos para tener un programa propio donde hacer cosas y ahí teníamos todas las funciones creativos diseñadores letristas ideas construcción de personajes cada uno iba construyendo lo suyo y ahí es donde a mí me importaba la voz porque mi papá me había dejado loca con todo lo que hablaba en la casa y con todo lo que probaba voces que siempre también partí por cómo se escuchaban y luego cómo se veían más que qué mundo interior tiene no con el proceso que el teatro hace sino con una mirada mucho más rápida que era la televisión teníamos que hacer mucho material en poco tiempo eso era una locura entretenido y encuentro demasiado entretenido que se junta este grupo súper creativo súper inteligente también en un momento que se necesitaba también de mucho humor este escape de poder como relajarse y además muy chileno yo les confieso que todos los segmentos tenían de la realidad chilena como era una oficina como en una feria o sea estábamos reflejados nos ayudaba mucho lo que la gente nos comentaba y todo eso súper interesante esto de hacer todo porque claro todos te reconocemos por tus roles frente a cámara y inolvidables personajes pero también había un trabajo de producción para televisión súper importante en tu carrera claro es que estaba vinculado desde mis comienzos con el May Jope y lo que fue el violínista en el tejado y toda esa otra etapa siempre teníamos que llevar elementos porque la televisión no tenía nada de eso entonces ahí vino un coreógrafo que se sumó a nosotros que era Paco Madrena formó parte del equipo Pedrero que era el letrista empezábamos a sumar personas el que hacía los vestuarios especiales y empezamos a producir hacer el guión armarlo porque no teníamos escritores para eso teníamos las ganas y no existía todavía toda esta industria que hoy día hay de gente que hace un curso de guión lo que sea pero no había no había nada es que ¿sabes qué? a mí me parece súper interesante también que estaba era una época que estaba muy efervescente todo y y ustedes claro creaban algo desde cosas muy simples muy cotidianas exacto y que eran muy graciosas pero que tenían todo un trasfondo muy potente de uno de hacer esta como representación de lo que pasaba en Chile de cómo eran también las relaciones entre el hombre y la mujer como como el machismo pero muy representado pero desde una forma muy liviana que era muy graciosa pero que uno lo veía claro que si si querías reflejar la realidad chilena no podías dejar de pasar a llevar o notar cosas que estaban ahí exacto que estaban ahí como el machismo entonces yo creo la oficina reflejaba eso la sociedad chilena el jefe el chupamedia las personalidades y las mujeres yo era un adorno y la que se sacaba la mugre en la oficina era la entonces estabas haciendo una mirada social el happening fue algo más popular y aterrizado de algo que yo por lo menos en lo personal admiraba mucho que había sido el ictus y la manivela un programa de humor de televisión que fue previo a la dictadura y que era genial o sea ese era era mi mi ejemplo pero lógico en lo nuestro era más popular y estábamos con los temas que podíamos tocar y las formas que se podían acceder claro en censura en dictadura claro era más que censura ya tú tenías tu propio lógica sentido común que había cosas que no aplicaban pero otras viajaban por otros lugares y ni siquiera te las cuestionabas oye tú dijiste algo súper interesante que es que este era un fenómeno popular te vemos con una carrera artística o sea yo creo que no vamos a poder hablar de todo lo que has hecho porque es muchísimo continuará pero sí quiero que profundicemos en el tema de la audiencia de la relación con el público de algo que cómo fue este boom mediático del happening que claro es un poco el pick de esto pero como artista se trabaja para el público nosotros yo siento que las primeras dos décadas de todo esto mío en 70 y 80 el público fue protagonista del crecimiento de uno si ibas al Bim Bam Boom que era un teatro revista que le abrió las puertas a actrices con la Peggy Cordero con muchas Silvia Piñeiro que hizo una Bim Bam Boom también incluso Isabel Allende siendo una escritora eran espacios donde tú podías explorar y un público que te enseñaba también a lo que estaba pasando en Chile y yo creo que uno aprendía mucho con todo eso es 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 fantástico y la televisión pasó también a hacer eso teníamos público en vivo que era una recepción inmediata en la radio había público en vivo o sea nosotros trabajamos mucho relacionados con el público no hay día con un estudio de mercado no hay día con una tendencia no hay día con la cantidad de seguidores que tengas o los likes teníamos otros caminos de crecimiento y fueron muy interesantes y muy sólidos también que nos nos enseñaron mucho ¿en la calle? ¿qué te decían? en la calle la gente formaba parte de la historia de la conversada en la esquina y ahí tenías tu estudio de mercado o sea ir a la esquina ponía gasolina y alguien te decía oiga es que el esquina de ayer pasó y tú decías oye parece que le gustó a la gente tal persona y otro había escuchado otra cosa y entonces ya la Susana Cecilia de la Bernarda Zapata Paralta de la gloria Paralta la Paralta ellas dos nacieron por un sketch un sketch en un veterinario y la gente nos conversó oye esa que hablaba con las a nomás la Paralta ok y la otra que que habla raro la gente no podía hablar como la Susana pero sí le llamaba la atención nos dijo que esos personajes tenían un espacio que les había llamado la atención y ese fue nuestro estudio mercado fantástico para seguir haciéndolo y aprovechándolo entonces tú percibías mucho tú compartías con la gente en la calle la gente te decía no 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 es un un mensaje que a veces pasa hoy día donde te destruyen dos minutos porque es una velocidad distinta había otro una complicidad también yo creo que la gente se da cuenta que uno los tomaba en cuenta exacto que que te influyen había mucho menos contenido también entonces lo que había era más valioso claro había más variedad a lo mejor y nosotros teníamos esa la cuerda del humor que nos parecía que era como lo mágico y el humor musical porque muchos programas podían tener sketch que yo me llevé yo me hice cargo del humor de Sábados Gigantes con los actores el departamento soltero que se yo los sketch del garage que hicimos con Ramón con la Gloria pero habían caminos de cosas muy distintas las cuales tomar y el humor yo creo que fue gran herramienta o sea yo creo que eso eso dio una una ventana y ahí hice el humor con los niños actuando jugando al papá y la mamá me entiendes que pensé que no bien eso yo creo que la televisión ha sido el lugar donde habito que me encanta yo creo que eso ha sido el gran lugar oye Maiten hablando de Sábado Gigante tú te fuiste a Estados Unidos claro con Sábado Gigante o no sé si con Sábado pero subiste allá me fui porque Mario me ofreció seguir o sea abrir un campo nuevo ¿cuándo fue? convirtiendo en internacional Sábado Gigante 1991 oye terminada la dictadura claro yo participé estuve estuve en el mismo no me vinculé me ilusioné con que iba a poder hacer muchas cosas en el frente al gran cambio y ahí se cruzó mi vida mi vida personal en la cual sentí también que lo que quería era que mis dos hijos estuvieran juntos y mi hijo se había ido a Estados Unidos y mi hija se quedó quise tenerlos juntos y la oportunidad que me dio Mario a ofrecernos este trabajo y este cambio de vida y de país fue dejar al artista del escenario seguir como productora y dedicarme a la familia a poder tener un poco más de tiempo con la familia a la familia normal a la humana y ahí cuando fuiste sembrar en la televisión latina con un producto que conocíamos la marca pero que no sabíamos cómo iba a funcionar con otras nacionalidades ¿cómo fue el público en Estados Unidos cuando tú llegaste empezar a conocerlo escuchar ¿cómo fue cómo relacionarte con este nuevo público que era me imagino que tiene diferencias sí puede ser distinto claro y ya venía yo cuando tú habías hecho no sé cuántos años en la Teletón y llevaba produciendo televisión mucho tiempo para llegar a un cliente que era como totalmente desconocido y tan diverso pero al mismo tiempo enfrentaba la necesidad de un programa que aunara a los latinos entonces claro es un trabajo de que te comprendas de que su humor se entienda de que sea lo que estás esperando pero a la vez un colombiano un venezolano un mexicano los públicos eran diferentes un gran desafío y nosotros hacíamos un programa en Miami pero el programa realmente lideraba en California y teníamos que interpretar no, mira era sácate un sombrero ponte otro y seguíamos haciendo cosas para Chile había un sábado gigante para Chile también entonces eso te hacía andar un poquitito mareado pero fue un desafío y creo que haber escrito en Sao Higa en Happening haber sido editora de Happening en el último año productora musical de él guionista de sketch todo ese bagaje yo creo que fue lo que me pasó a graduar con lo que fue la etapa en Estados Unidos oye Maite yo quiero así ya desde mí digamos primero que nada felicitarte porque yo te encuentro atómica porque tienes tantas facetas que has podido como explorar y además ser muy reconocida y muy bueno eres muy talentosa pero muy exitosa en cada una de esas áreas pero para ti te quiero preguntar cuál es la que más te te impacta en tu vida qué es la que más te gusta ser actriz ser bailarina ser cantante productora editor qué es lo que más te apasiona todo todo y siempre todo y más y más o menos pero pero son etapas distintas también porque hoy día me apasiona mis alumnos los niños los adolescentes me apasiona me entusiasma y me ilusiona eso es lo que me llena en este momento en otro momento habitado la productora con todo y con muchas ganas en otro momento la intérprete en el escenario o sea creo que lo más difícil para mí fue colgar las zapatillas como dicen con los bailarines y dejar el escenario y decidir qué iba a producir nada más y ese corazoncito mío que disfrutaba con un aplauso y con una risa tenía que ir a otro lugar entonces ¿cuándo pasó eso? ¿cuándo tomaste esa decisión? después del no del himno del no se hizo difícil poder transitar por los caminos que yo quería con la obra como la que me mencionaste vi que fui vetada en lugares que me complicaron con unos vetos muy sui generi porque estaba vetada mi figura y mi cara pero no mi trabajo creativo yo tenía ¿por qué? yo tenía contrato como productora y todo pero no no estaba la pasada para que yo apareciera en cámara era mejor no aparecer algunas personas que nos comprometimos con el no y con todo el movimiento tuvimos un veto pero al mismo tiempo fuimos éramos necesarias entonces teníamos un doble estándar de trabajo entonces dije sabes que yo no quiero seguir actuando si no voy a poder seguir entregando lo que me van haciendo prefiero que la productora siga su curso trabaje y habite y lo haga hice un trabajo distinto para los demás que me gustó mucho que incluía mucha gente que no tenía vitrina y le pude dar oportunidades de trabajo pero yo me bajé de ese escenario si no tenía la libertad de bromear lo que quería y decir lo que quería y me sentía ahogada que fuerte lo que estás haciendo pero he tenido la suerte y la aventura de tener una carrera con tantos ramas distintas entonces de repente puedo me siento tan realizada en otras entonces ahí tomé a la chobuma a la artista a la comunicadora la congelé y seguí haciendo mi trabajo a través de la producción y a través de otros para otros con otros no conmigo entonces en Estados Unidos también escondí a esa artista la guardé cuando regresé a Chile y revivió porque de nuevo la gente me decía ay la meto en Montenegro la dejame hacía yo 16 años que nadie me reconocía en un mall ni nada porque era una productora con un buen crédito con una buena historia pero sin rostro y aquí recuperé la vida de nuevo pública los personajes el cariño y ha sido como volviste a la tele como jurado volví a la tele no mira yo renuncie a la tele cuando me retiré de Sábado Gigante dije eso le dije a Mario que para él fue un impacto y es que no te dejo a ti ni dejo Sábado Gigante yo dejo la tele no me gusta la nueva factura que viene de tele no me gustan las licencias que son como una biblia que hay que seguir hay poca creatividad yo he sido una productora creativa siempre no quiero tele y vamos a Chile a hacer el estudio que ya lo teníamos en Estados Unidos y me ofrecen fama y yo digo nunca he hecho un reality eso sí que es nuevo vamos voy a ser la directora de este reality y ahí volví a hacer eso y después cuando empecé con mi estudio dije que los jóvenes me conozcan por eso tomé ser jurado rojo para que los jóvenes día a día me vieran supieran quién era y valide el que les esté enseñando o los esté guiando entonces por eso volví pero no he vuelto del todo tampoco oye ahora perdón el trabajo de jurado no es que sea un irresponsable y diga ya voy a ser jurado yo lo encuentro súper serio es heavy es una responsabilidad gigante muy grande y en Estados Unidos lo que hice fue encontrar los mejores jurados esparazados gigantes yo ir a entrevistar a México a Colombia a otros países para tener jurados de distintas nacionalidades validados con personalidad con conocimiento con juego divertido lo que tú quieras pero que te permitiera que gane un colombiano un concurso un mexicano y que tenga sentido que acá hay ganar a la gente creo que ser jurado es una de las pegas más serias yo lo he sido gracias a ser jurado en Chile logré tener mi visa de residente en Estados Unidos porque de todas las líneas de mi desempeño la que consideró ese país que era más valiosa era que yo había sido jurado en muchos lugares y le había dado oportunidad a crecer a otros a ascender en sus propias carreras entonces ellos tomaban la pega de jurado como era más importante que todos los premios que tenían con todos los premios de actuación y de consejo nacional de televisión no, fotos de los premios de jurado curioso ¿se galletean los jurados? ¿le hacen caso a los productores? ¿también galletea la competencia? yo no soy esa clase de jurado yo soy un jurado por la razón que te digo porque le doy un gran valor a lo que significa por eso te pregunto porque también falta el rating tú me llamas a mí y sabes que yo voy a contestar exactamente lo que pienso podría ser una tontera para muchos no compartirlo pero de que es lo más veraz sí yo creo que Chile maneja un poco el manipular le da un norte hacen un pequeño espectáculo o contratan jurados que son personajes más que personas pero no es mi forma y será por eso que me ves menos como jurado a lo mejor porque no juego mucho ese juego yo el rojo me dije no, tú puedes decir lo que pienses perfecto tomo el proyecto porque lo encuentro es lo que se merece a alguien que tiene sueños que tiene talento que está ahí jugándose exponiéndose que tiene que tener tu trabajo más serio absolutamente oye al final nos pones nota a la entrevista ay que miedo los clasifico para que sigan a la nueva a la otra etapa claro si es que pasamos oye Baitén cuéntanos un poquito de tu escuela hoy en día estás trabajando con niños cuéntanos un poquito qué estás haciendo también para que la gente sepa claro el estudio cumplí ya 30 años porque parte como un método en Estados Unidos un método de integralidad de que los niños hablen canten bailen integren todo que era lo que a mí me gustaba hacer y así parte para las minorías latinas además y privilegiando el teatro en español yo cuando llegué me daba cuenta hasta que los latinos hablaban mal español ni haciendo puliendo stand-up y no nos servían en la televisión latina eso que había que dominar entonces pulí mucho eso y en Chile es lo mismo es que se desarrollen que descubran que un mes les toque producir que otro mes les toque ayudar con los vestuarios que otro mes les toque cantar que entiendan lo que significa todo para luego decidir lo que quieren por eso me gusta que tengan 7, 8, 9, 10 años llego hasta los 17 con ellos donde ya se van a ir a estudiar algo es una pequeña guía me gusta y tienes teatro canto y baile porque creo son 3 disciplinas importantes mucho tiempo hablé del teatro musical porque yo hice mucho teatro musical pero hoy día estoy más enfocada a una integralidad que te sirva en el mundo pop también que no sea tan no tenemos una industria de teatro musical la verdad que no la tenemos nos gusta hacemos proyectos en Chile pero todavía no hay compositores que compongan música para eso están más bien llenos de guiones y actores que les gusta hacerlo pero no hay un campo muy dominado entonces les trato de dar herramientas para que ellos piensen que pueden además oye Chile no tiene industria y si te dan una oportunidad actuando tómalo y si te dan oportunidad te toca bailando tómalo y si te toca cantando aprovecha y si te quieres que leer el tiempo que no tiene nada que ver contigo vamos dale dale porque hay un público es que aprovecha las oportunidades la casa cantó en el capítulo anterior ah bien no pienses que yo estoy para esto nomás yo creo que uno no está para una sola cosa uno puede explorar mucho y mutarse y transformarse y ahí yo creo que el actor que hay en uno está siempre presente son roles momentos y hay que aprovecharlo se quedaron callados que pasó es que me quedo pensando los asusté parece por Dios no es la idea ahora si aprovecho este momento siento que Chile Actoria tiene un valor enorme en lo que significa sentirnos protegidos cuidados incluyendo la imagen de televisión o de cine porque antes era solo teatro lo que habitaba y son otras exigencias yo me siento honrada con que esto exista y que nos estén cuidando y nos estén apoyando y aquí estoy ofreciéndome para hacer charlas conferencias ayudas compartir traspasar experiencias porque creo que al final de cuentas mientras más herramientas tienes puedes atreverte a muchas más cosas y aprovechar más oportunidades así que en la persona de la esperanza y en la esperanza de todos ustedes un aplauso grande porque este es el lugar que he necesitado absolutamente bueno yo te agradezco que hayas elegido el arte de verdad nos has regalado muchos personajes muchos momentos mucha historia y y y has tenido una trayectoria súper importante y significativa sí tanto en Chile fíjate como en el extranjero mire no solamente Estados Unidos sino que todo Latinoamérica porque es estás estado siendo parte de un programa súper importante claro y de programas latinoamericanos y de programas latinos fuertes en Venezuela y en Colombia actúe en programas como Los Sábados pero de otros animadores siempre ha sido vincularme con otra gente yo me siento premiada ahora miro mi Instagram digo si es mi persona me sigue no sé por qué porque la verdad las cosas que ya no estoy haciendo televisión ni nada pero sí me han premiado como persona porque creo que con los que converso día a día son las personas humanas de la vida y compartimos otro tipo de cosas y ha sido bien enriquecedor también ser persona persona que comparte con la experiencia que uno tiene pero yo soy afortunada la verdad desde todo punto y mi hija se dedicó a esto también es una bailarina mi hijo es sensible es musicalizador investigador están metidos en esto encontré una pareja hace 40 años que se atrevió a estar con esta loca y entonces que me respalda una maravilla oye más que nada son cosas para las gracias ahora hay que esperar que la salud se mantenga bien siempre para seguir haciendo cosas muy bien nosotros agradecidos de que hayas estado aquí que hayas aceptado esta invitación un honor conversar contigo muchas gracias gracias a ustedes y a ustedes todos por tanto oye un beso para todos muchas gracias por haber estado aquí compartiendo este capítulo con nosotros y por supuesto los dejamos invitadísimos para el próximo capítulo de la pura verdad besos gracias chao chao un mille de milenio 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 de mil